¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy. Y bueno, pues terminando con esta breve, pero me parece que interesante ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos. Me toca comentar un trabajo que también estaba en mi lista, en mi lista de trabajos pendientes. De hecho, pues te lo puedo decir así, esta es mi recomendación de la semana. Creo que la última vez que un trabajo de un año anterior al que, o bueno, un año que no es el que va en curso, y es mi recomendación de la semana. Creo que la última y única vez, si no me equivoco, fue con Triangle Face, con su trabajo debut. Y me parece que este trabajo también está a ese nivel de ser uno de los mejores trabajos del año. Bueno, obviamente del año del 2021, porque este trabajo salió en el 2021. Y estoy hablando del primer y único trabajo que escucho de la banda Bill Burner. Que lanzó en el año anterior su trabajo, Larkers in the Capsule of Skull. Pues bueno, este es el quinto larga duración en la discografía de la banda, esta banda norteamericana, este dueto. El cual, pues bueno, lo repito, no tenía yo el gusto de conocerlos. De verdad, me arrepiento de no haber escuchado este trabajo el año anterior. Porque creo que fácilmente se hubiera estado peleando con Plebeian Rhyme Stand. Pues por ser, este, junto a Plebeian tal vez. Y tal vez a Nauseam también. Pues para ser de lo mejor del año, eh. No sé si hubiera ganado, si hubiera estado arriba de incluso a Nauseam. No lo sé, no lo creo. Eh, pero definitivamente si hubiera dado, si hubiera estado, este, yo creo que reñido, ¿no? Este trabajo nos presenta ocho canciones. Cincuenta y tres minutos de duración. Sale de la mano con la disquera Rescending Obscurity Records. Y la banda nos entrega Black Death Metal. Pues yo me atrevo a decir que no solamente oscuro. No solamente, este, en este sentido de ser, este, eh, pues, Black Metal nocturno. No solamente en ello. Es un trabajo de música extrema, complejo, aural. Y que sobre, sobre todo tiene este sentido, esencia e intención de ser aterrador. Esto es lo que nos está intentando brindar este dueto, eh, por parte de Mephisto de Leteirio. Que es el, eh, bueno, el que hace toda la instrumentación en el grupo. Y es la segunda voz. Y de Crisom Infernium, que es la voz principal. Esa es la intención de este trabajo, definitivamente. Y me parece que lo logran de una gran forma. Un trabajo, sencillamente, para mí, que es perfecto. Instrumentalmente. Instrumentalmente, el trabajo, pues, bueno, tiene una fuerte presencia de las guitarras. Guitarras que también tienen disonancias. Ya sea con velocidad. Ya sea, eh, incluso con, eh, partes incluso. Yo me atrevo a decir que lentas. Pero las disonancias están presentes. Ya sea, tanto en estas guitarras. Como también las guitarras rítmicas. Que también están ahí atrás. Pero, este, obviamente, sí le ponen un especial énfasis a las guitarras disonantes. Pero no es lo único. Porque de por sí traen un excelente, eh, un excelente dupla. Yo creo que este tipo de guitarras. Tanto la rítmica como las disonantes. Ah. Que, eh, pues, bueno. Obviamente tienen esa fuerte presencia. Pero, como lo digo. No es lo único en este trabajo. Aquí la verdad es que me atrevo a decir que, de parte instrumental, me sorprende. Que únicamente este, eh, mefisto del etéreo. O sea, el, eh, pues, haga toda la instrumentación. Porque, en serio. Todo está a nivel. Aquí también las, eh, la parte de la batería. Aquí súmale lo que está haciendo con la batería. Que nos muestra una gran floritura. Una gran forma de expresarse con el, con el instrumento. Ya sea desde platillos. Desde, eh, que obviamente están bien mezclados. Tanto con las guitarras. Como también con las partes, este, eh, con las demás partes de una batería. Como lo pueden ser los pedales. Como puede ser la tarola. Lo que tú quieras. Pero aquí el trabajo nos muestra que, eh, pues, tiene un trabajo de composición sobresaliente. Y que no demerita. De verdad. El, de por sí, decir guitarras disonantes. Pues, es fácil decir que, bueno, pues, ya. Todo lo que le vas a poner atención es a las guitarras. Y me parece que acá la batería hace un trabajo no solamente competente. Sino que se está peleando por que tú le pongas también la atención debida. Con todo. Y la participación de las guitarras. El bajo. Acá tienes la presencia de un bajo. Un bajo profundo definitivamente. Que incluso, este, bueno, obviamente le va sumando a la pared sonora del trabajo. Pero que también tiene un par de momentos, ¿no? Que vendrían siendo sobre todo las introducciones de Nocturnal Gold. Que si no me equivoco es la canción 2. No recuerdo bien si es la 2, si es la 1. No, sí, la 1 no es. La 1 es obviamente la introducción que es diferente. Wow. Hablando de trabajo terrorífico. Pero bueno. Tienes esta Nocturnal Gold. Y también es en... La había escrito porque no me iba a acordar del nombre. Es para Opaque. Que es estas dos canciones, ¿no? Donde también tienen su presencia. Pero lo repito. Ya sea de una u otra forma. El trabajo sigue sumando no solamente a la pared sonora. Sino también a todo este sentido oral terrorífico del trabajo. Y bueno. Pues obviamente, como ya lo dije. Aquí los dos integrantes son vocalistas. Vas a tener la presencia de una voz dead grown. Incluso por momentos podría yo decir que es más una voz limpia, limpia pero muy grave. Como en la parte final del trabajo. Como también vas a tener la presencia de una voz harsh. Que incluso, pues bueno. Estas voces ya sea con apoyo del sintetizador o sin él. Pues bueno. Van en consecuencia del trabajo. Me atrevo a decir que incluso la voz harsh. Pues hay momentos en las partes que más. Que pienses que es un trabajo vocal de black metal. Que bueno. Pues pienses que es una voz espectral, ¿no? O sea. Que es una voz espectral prácticamente estilo Anshii. O si lo quieres. Pues acá en México conocemos a la Llorona, ¿no? Pero en esta índole. Todo esto también súmale la participación de un sintetizador o teclado. Que me parece que está fusionado de una forma sobresaliente con la instrumentación. Aquí, sobre todo con la participación de las guitarras. Incluso las guitarras, sobre todo las disonantes. Porque ya sea dándole pie, por ejemplo, a las guitarras. O viceversa, a las guitarras, al trabajo del teclado. O incluso juntos. O como tú quieras, ¿no? Este, como en este sentido incluso un poco más como suma oral o ambiental. Como tú lo quieras ver. La participación del teclado es sobresaliente. Es excelente. Porque aquí está muy bien aprovechado. Definitivamente mejor fusionado. No se podía haber hecho. Y sobre todo no cae en el abuso. No cae en el abuso de, bueno, pues tengo que estar presente en todo momento con el teclado. ¿No? Y que en vez de que incluso sume al sentido oral. Pues ya termine siendo hasta... Creo que muchas veces luego termina siendo de risa. Pero aquí no. Aquí suma de verdad. Y todo esto en conjunto te brinda esta atmósfera aterradora. Terrorífica. Como tú lo quieras. Te va a hacer sentir. Incluso me atrevo a decir. Miedo, cabrón. Eso es lo que intenta la banda. Y me parece que lo logra. De forma general. Mira, la verdad. Creo que estuve yo así. A punto de hacer lo que nunca hago en mis videos. Y explicarte canción por canción. Pero la verdad dije. Se va a alargar bastante. Y si luego videos de 7, 10 minutos no ven. Pues luego menos. Uno de 20, 25, 30. ¿No? Entonces yo te invito a que escuches todo el trabajo. Desde la introducción te amarra el trabajo. Te rodea toda esta atmósfera y no te suelta. Pero yo te diría que en sí los trabajos. Yo creo que los puntos más diferentes del trabajo. Aunque te quiero aclarar que todas las pistas tienen personalidad. Definitivamente ninguna pista sientas que sobra. O que le falte algo. No. Todas están de forma sobresaliente. Serían estas canciones que son para Opaque. Que es la canción yo creo que más lenta del álbum. En donde incluso la instrumentación pasa a un segundo plano. Y le ponen más atención. O sobre todo quieren que tú te atrapes más por la cuestión vocal. Y el sintetizador teclado. Incluso pues el bajo volumen de la misma instrumentación. Y esta canción. La última canción. Dissonance in Blom. Esta canción te recibe con simples notas disonantes. Pero conforme van creciendo. La misma pista. Se integran las instrumentaciones. Muchas partes te retoman las mismas notas. Pero en un crecimiento. O sea ya no es la misma estructura. Pero ya no tiene nada que ver como te empezó la canción. Y aparte de ello. O sea creo que es el ejemplo de lo que te estoy diciendo. De todo lo que es el trabajo. Cuando llegas a la parte final. En serio. Con ya las guitarras al ataque. La batería. O sea incluso pues el trabajo del teclado. Ya está tomando la parte de lo que prácticamente de parte media. A principio fueron las notas disonantes. Con la dinámica vocal. La voz profunda que está al final. Y ya estás súper enganchado. Y el trabajo es tan genial. Que termina con un minuto y medio más o menos. De prácticamente partes acústicas. Y mezcladas con el sintetizador. Y en vez de ser un coito interrumpido. La verdad es que yo creo que te atrapa aún más. O sea después de toda la violencia. Que estuviste viviendo por cincuenta y tantos minutos. Cincuenta minutos. Pues que el trabajo termine así. Si te quedas de wow. O sea creo que nada más. No cualquiera creo que puede hacer eso. Mira para acabar este video. Porque creo que ya se alargó bastante. Y la verdad todavía hay muchas cosas que yo podría decir. De este Lorkers in the Capsule of Skull. De Bale Border. Te lo digo de otra forma. Esto es como si tú mezclaras. El sentido oscuro terrorífico de Aklis. Con toda la majestuosidad de Portal. O Portal. Sin la necesidad de que esté imitando a Portal. Porque esta banda diferencia de Portal. Utiliza teclados. Tiene dinámica vocal. So. Entonces no los está imitando. Si encuentras que es una banda que ha influido en ellos. Y tienes estos dos los juntas. Y tienes Bill Burner. Bill Burner perdón. Tiene todo este sentido ominoso, aterrador, terrorífico. En serio. Uff. Te va a hacer. Yo creo que el día. O la noche. Si te atreves a escucharlo en la noche. Y bueno. Ya para culminar. Obviamente esta es mi recomendación de la semana. Calificación. Obviamente son 5 de 5. Si. Digo. Tienes que escucharlo. Este trabajo es en serio. Yo creo que lo que uno cuando busca. Este tipo de trabajos orales. Atmosféricos. Aquí lo tienes. Aquí tienes un trabajo que. Sin. Necesidad de caer en recursos baratos. En clichés. Como en el de utilización del sintetizador. Que. Pues bueno. Ya sabes. Hasta luego. Ya parecen más chiste. Aquí lo hacen de una forma sobresaliente. Y que. Obviamente. Sin chismes. Sin este. Cosas. Nada que ver de la música. Porque recuerdo. Si no. Me acuerdo bien. Fue Blake. Quien me comentó. Que había visto un top. De este. De música. Bueno. Un top de música. Aterradora. Y que. Pues la aterradora no tenía nada. Que tenía que ver más con. Ay. Que si mataron a no sé qué. Que si quemaron la iglesia. No sé dónde. Que si se. Puso unas pezoñas de puerco. Y que la fregada. Aquí tienes un trabajo. Definitivamente. Que es. Aterrador. Por la música. No por cosas. O cuestiones ajenas. Incluso hasta baratas. Si tú ya escuchaste. Bill Burner. De. Lurkers in the capsule of Skull. Házmelo saber. En la sección de comentarios. Qué te pareció. Si ya lo escuchaste. Dude. Dime. Qué te parece. De verdad. Creo que es un trabajo. Que vale mucho la pena. Al igual que el de Triangle Face. Y que lamentablemente. No. Todos han visto el video. Pero bueno. Quien lo vea este. Pues es. Este es el sentido del canal. Y que. Pues bueno. Me puedes decir. Qué te pareció. Lo repito. Trabajo perfecto. Cinco de cinco. Y pues bueno. Esto de mi parte. Soy Droy. Suscríbanse al canal. Hasta luego.